¿Qué es la Municipalidad de Capital? La Municipalidad de Capital Una vez finalizado este desfile Nos vamos a dirigir todos juntos a la Plaza de Alameda Para festejar la tradicional fiesta de locos Que en esta oportunidad va a tener Un agregado muy importante Un formato muy nuevo Y quiero felicitar y agradecer A la Intendente del Valle Viejo A Natalia Soria Porque fue por impulso de ella Nos veníamos comunicando desde hace un tiempo Para terminar con una especie de competencia Que había que ser instalado durante mucho tiempo Que era la fiesta del locro en la capital Y la fiesta de la empanada en Valle Viejo Y por ahí la gente Era como que tenía una duda O eran opciones El mismo día, la misma hora Y bueno, la idea de ella Es que hagamos una gran fiesta del Valle Central Que probemos con este nuevo formato Y que la fiesta de la empanada de ella En esta oportunidad se va a trasladar También dentro de lo que es El periodo de la Alameda Entonces van a convivir las dos fiestas Que va a estar por un lado La onceava fiesta del locro de la capital Y la décima fiesta De la empanada en Valle Viejo Para que la gente tenga un lugar Donde concentrarse Podamos optimizar recursos Podemos optimizar toda la logística Todo lo que hace Armar una fiesta tan grande como esta Inclusive hasta las medidas de seguridad De higiene y todo Se optimizan Se pueden mejorar Armando una fiesta de este tipo Que va a ser la única opción Del Valle Central Y trabajando en forma acumulada Bueno, gobierno de la provincia Que pone gran parte De toda la armada de este Y los dos municipios Entonces Esta idea Que creemos que va a ser muy exitosa Estamos hablando también Porque tengo Una nueva fiesta Un nuevo formato El 20 de junio La idea es hacer una fiesta de tamal También multitudinaria Tiene que ver con el rescate De las traiciones Con el recupero De toda la cultura Catamarquena Que por ahí muchas veces Dejamos de lado Y bueno, estas fiestas tradicionales Realmente Me gustan mucho a la gente Y en el caso puntual De estas dos fiestas Que se van a llevar a cabo El próximo sábado Se ha decidido En forma conjunta Por los dos intendentes Poner el mismo monto de premio Para el primero Segundo y tercer puesto Que es de 4.000 pesos 3.000 pesos Y 2.000 pesos Se han unificado Los jurados Que son Chefs muy reconocidos Acá Que el momento capital Los lleva a todos Viva la plaza Y de que el intendente Solo Le lleva a la fiesta Que hacen en la plaza De la origen Que es la fecha Que le interna La meca La mujer emprendedora La carpa chalai Y diversos artesanos Vallales Que también tienen la oportunidad No te sobreparticipar En esta fiesta Sino vender Los productos Que ellos hacen En cuanto a la cartera Artística La apertura Va a estar a cargo De Valle Portorio Municipal Valle Portorio Toma Conter Alberto Arón Los Rieles Hugo Nani Torito Arci Dudy Heredia Néstor Pacheco Darna Roble Carafea Raza Mía Juan Ignacio Bucudina Edu Jumaray Ariel Segura La vorágine Y siempre va a estar A cargo De Emilio Morales Reconocido De un artista Emilio Morales La conducción Va a estar a cargo De Pablo Avellanes Y Gloria Gutiérrez Y los horarios De apertura puntual De esta fiesta Es el próximo sábado A partir de las 13 horas Una vez Como decía Que finalice El desfile Bueno Que está a cargo Acá Del ministro De Chihariz